Música Bienvenidos a Youtube, en este video vamos a hacer un Speed Test a un Slash Tracion Trasera Aquí le tengo el GPS Vamos a ponerle en cero Yo le tengo el Piñon 2183 Que yo solo cambio a el El es el mismo que el carrito chiquito Y pudo comprarse una Slash Tracion Trasera XL5 Aquí como pueden ver le pinto esto aquí chinita Para que la combinación con el body Las ruedas no pintó en negro Con esto bien bonito aquí Para que combine con el body Esto también Y vamos a usar la batería 7.4 La que yo tengo Vamos a darle un Speed Test El va a correr el carro Y vamos a cerrar esto aquí Vamos a probar a ver cuanto corre XL5 Motor Titan 27550 Con Piñon 21 y 83 El Sperger 83 XL5 mi gente Dando fuego Dando fuego semi-slash El último pase Tráelo para acá Tráelo para acá A ver si queda la velocidad Vamos a ver Veintinueve millas Vamos a hacer otro pase A ver si puedo llegar a las 30 El JPA ya está en cero Vamos entonces a Probarlo de nuevo A ver Dejalo lo más pegado que se pueda Y lo más lejos que se pueda A ver Y lo más lejos que se pueda Dejalo lo más lejos que se pueda Un gran chato pegado Allá abajo A ver si A ver si Desarrollo completo Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 Llegamos base Llegamos base Llegamos base Llegamos base Llegamos base Llegamos base Lo más oughtse Vamos a traerlo para aca Vamos a ver Veintinueve comestadores Esu Veintinueve comestores Que no La ahorita ha metido 30, pero ahora no quiere meter 30, pero está bien 29 millas, redondarle un poquito, ponle 30 millas, 30 millas para lograr mi gente este nada, hasta aquí les de este vídeo pude conseguir un Slash con muchos sacrificios verdad? si, estaba loco por uno yo te lo conseguí, empecé a buscar un montón de Slash, empecé a enviarle diferentes carros y este fue el Slash que escogió trajo dos baterías Nikomera Hard Drive, esas baterías duran como 15 minutos más o menos yo creo que duran, 2 baterías, las que están de fábrica lo bueno que le trajo un cargador 4A que carga bastante rápido, osea de los Nikomera Hard Drive lo que viene de fábrica pero el adapter, lo voy a dejar en pantalla para que vean lo que es y nada mi gente, hasta aquí les de este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Chau!